Este es un 2012 Hyundai Genesis Coupe. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 49,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.